Antes de comenzar con el vídeo quiero informar que abrí una sección de preguntas en mi canal, por si gustan preguntarme algo, ahora sin más dilación sigamos con el vídeo. ¿Cómo obtuvo Vegeta el Super Saiyajin Dios Azul? Esta es una pregunta muy frecuente, que ya fue respondida solo que no muchos la pudieron apreciar. Bien, esta pregunta se responde fácilmente gracias al capítulo 27 de Dragon Ball Super, en el momento que Vegeta se transforma en Super Saiyajin Azul el aclara que logró superar los poderes del Super Saiyajin Legendario, al momento de pasar de escena Rosy se sorprende dado que Vegeta también logró alcanzar el Super Saiyajin Dios Azul, en ese mismo momento Goku interrumpe para decirle que a diferencia de él, Vegeta no necesitó otro Saiyajin, sino más bien lo hizo por su propia fuerza. La verdad no era un misterio muy oculto, claro, si ves los episodios de Dragon Ball Super. En fin, el vídeo fue muy corto dado que tengo un límite por mi computadora, espero que entiendan esto, bien, ahora sin más nada que decir, adiós.